el día de ayer, la gente de Sosocotla ya no bloqueó la carretera aquí frente a su comunidad, no, ahora se fueron hasta Cuernavaca, bloquearon calles, particularmente la avenida Galeana, y todas las calles alrededor, hicieron una marcha, llegaron hasta el palacio de gobierno, y ahí se plantaron para exigirle al gobierno el reconocimiento de Raúl Leal Montes como alcalde electo por usos y costumbres, también el esclarecimiento de los recientes asesinatos, se acuerda usted, el de Benjamín López, y el del secretario general Manuel Alejandro Jiménez Ponciano, y además dicen, el clima se está enrareciendo ahí en Sosocotla, ya hay más amenazas de muerte incluso, por lo que están exigiendo también que haya seguridad, ahí tiene aspectos de esta marcha, que con mantas pancartas, consignas, los vecinos de Sosocotla, pues, están pidiendo que ya se defina la situación allí en este municipio indígena, hay que recordar que Raúl Leal Montes fue electo en asamblea hace más o menos un mes, y pero paralelamente a Abraham Salazar López, quien era suplente de Benjamín López, fue avalado por el tribunal electoral para ser el presidente municipal de Sosocotla, así están las cosas en esta manifestación, dijeron también que los regidores han recibido amenazas a través de redes sociales, por lo que ya temen por su vida.